¡Gracias! El señor Fernando Niembro. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Señores, el estadio vibra cuando suenan los acordes del fantástico himno de la UEFA Champions League. Señores, ya podemos conocer las formaciones. Señoras y señores, por allá abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pase largo por arriba de todos. Sergio Busquets. Rakitic. Pase largo al hueco. Buscó el hueco. Hazard. Intenta un pase al vacío. Matic. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Muy bien jugada esa pelota. La juega hacia adelante. Luis Suárez. Lo tuvo que parar con infracción. 20 por el gol. La juega hacia la derecha. Y tarjeta amarilla. Los jugadores protestan. Pero para el árbitro la decisión está tomada. ¡Gol! 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 Rakitic. La va jugando hacia atrás. ¡Gol! Nos dejó mudos ese disparo de un miembro. Bien ahí el arjero. Fenomenal. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¡Gol! 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 Estaba lejos. Larga trayectoria, pero peligrosa. Nene, querido, ya sabemos que le pegás con un fierro Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pilota entre los tres postes Está bien, Mariano, está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo que admirar es su espíritu Y de todo, no podemos pedirle más Es un gran esfuerzo Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Y ahí está La juega profunda Controla la pelota, atención con esta Luis Suárez Ahí está La pelota se metió nomás en el arco Fue muy complicada Para el arquero Gran control del balón Centro del balón Suárez O seутствует marching con esta Se abre el marcador 1-0 Mariano ¿Quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Diego Costa Qué buena pelota Qué bien está jugando Matic Misi Recupera la pelota Juega la pelota y la pica Jordi Alba Decide abrirla por la derecha Cambio de frente Gran pase Luis Suárez Qué golazo acabamos de ver amigos Por favor Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Y ahí se lleva los aplausos de su público Después de esta tremenda volea Es el sueño de todo jugador Enganchar una pelota de esa manera Una golea impresionante Una golea impresionante El encuentro está 2-0 Con el 1-0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Busca un compañero Justito intercepe Corta ese avance Traba Presiona Recupera el balón Y ahí está La tira larga Es el banderín del córner Lista chance de gol Ahí está Lo voltearon en el área Es un penal clarísimo Chelsea Ha cometido un penal increíble Arriesgo de más con esa entrada Y también amonestado Chelsea Ya tiene 2 jugadores amonestados Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí ¡Excelente el arquero! Casilla va sacando fuerte hacia adelante Firme la defensa otra vez Sergio Busquets Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Está más lejos de lo que a él le gustaría Así que debe pensar bien Si va a patear directo al arco O si le conviene armar otro tipo de jugada Con qué potencia le pegó Con qué potencia le pegó ¡Saca el pelotazo largo! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Saca el pelotazo largo! A lo largo, por arriba. Atención, es una buena posibilidad. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Y ahora, ahora vuelven a tener chances en el partido. Imposible fallar algo así. ¡Oh no, Niembro! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Mueven de mitad de cancha! La diferencia solo de un gol. Este gol modifica totalmente las acciones. Es momento de ir a buscar el empate. No toca, sí. Es falta. Amarilla es el juez. Y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Chelsea ya tiene tres jugadores con amarilla. Piqué. Piqué. ¡Pilotazo largo porque no tocan por abajo, digo yo! ¡Infrazión! ¡Nissi! ¡Imanovic! ¡Es un partidazo amigos! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Qué buena pelota le pusieron! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y ya en la posición. Señores, así concluye esta primera mitad. Amigos, seguimos con la parte complementaria. Chelsea todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Bien jugadas en esquina. Muchos jugadores dentro del área. Pero hay que saber aprovechar situaciones como esta. Viene con la pelota dominada y la pica. Iniesta. Pazar. Intenta penetrar en velocidad. Gol. 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 Apareció justo para definir. Ah, bueno. Qué bárbaro. El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás en esta parte complementaria. Esperemos que haya más emociones. Esa bolía merecía ser gol. Esa bolía merecía ser gol. Fue sencillamente espectacular. Con las bolías puede pasar cualquier cosa. Pero cuando entran, suelen ser golazos como el que acabamos de ver. Qué manera de entrarle a la pelota. Qué manera de entrarle a la pelota. Impresionante. Impresionante. Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Te dije, Mariano, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. El balón va hacia el otro lado. Daniel Alves abre la defensa con un pase entre líneas. Qué bien lo vio. William tira al centro. Muy buen pase para nadie. Luis Suárez. Así se gana el balón. Con inteligencia. Casa. Balón largo por arriba. Diego Costa. Busca un compañero. Diego no puede hacerle llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el paso. Sergio Busquets. Infracción sancionada por el juez. Segunda amarilla y expulsión. Estaba jugando al límite. Y terminó pagándolo caro. Demasiado caro. Los jugadores protestan. Pero para el árbitro la decisión está tomada. Chelsea se queda con 10 después de esa expulsión tempranera. Falta clara. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Ivanovich. Es un pase que rompe la defensa. Messi. A ver quién va. ¿No estaba del estado? Sí. Fuera de juego. Cuando estaban entregados, se salvan gracias a un error del rival. Messi mira el cielo buscando alguna explicación. De verdad, se equivocó en el momento menos indicado. Pero seguro que tendrá otra chance para vengarse. Sergio Busquets. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Diego Costa. Más el largo hacia la zona del córner. Ahí está el cabezazo. Qué bien. Fenomenal. Así se hace. Lo dieron vuelta. Sí, señor. Y parece que se van a quedar con la victoria. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Qué triplete. Balón. Balón a casa. Este hombre estuvo intratable. Cada vez que tocó la pelota, generó una situación de gol. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Chelsea. Está libre en el marcador por un tanto. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Buen centro al área. Y así definió. Allí está el gol, amigos. Barcelona. Empató. Increíble, señores. Diga algo, Don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Sabiendo cómo le pega a este muchacho. Regalarle espacios es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Otra vez. Y con este gol llega a tres. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Y volvieron a empatar, señores. Mariano. Estaba en dos mil. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otro vez. Rackity. Más y largo el hueco. Intercepta justo ese balón. Y cortó buen avance del equipo rival. ¡Qué calidad! Mési, la juega corta. Daniel Alves, la juega por la derecha. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Mano largo hacia adelante. Matich. Gran pase a través de la defensa. Allí avanza con todo. La maniobra la tiene pegada. Esta jugada fue brillante con gran disparo. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego. Y una muy buena anticipación. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. No saben si salirle o no. No saben si salirle o no. No saben si salirle o no. Esto es saque de banda. Sergio Busquets. Neymar es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Macerano lee bien la jugada y corta ese pase Rakitic Y Viesta la distribuye para el costado derecho Envió para Messi No voltea Ivanovic Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina Y levanta la pelota Un cabezazo tibio, tibio Final del partido amigos Nos vamos al tiempo suplementario Así es, no hubo gran claridad Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo Final del partido con empate Ninguno de los dos equipos pudo sacarse ventaja Nos vamos a la largue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!